El señor Fernando Guzmán, vicepresidente del Loto Real, junto al señor Dominicano Salcedo, gerente general del Loto Real, con ejecutivos de G-Tech Corporation, le dieron la bienvenida al ganador del acumulado supermillonario del Super Loto Real, al señor Frederick P., quien a través de su representante, el señor Gavin Goff, vino de manera exclusiva a retirar su premio y compartir con la empresa y los medios de comunicación locales, donde aprovechó y narró sus experiencias como nuevo ganador y millonario. El señor Dominicano Salcedo expresó que desde el pasado 27 de septiembre del 2011, Jamaica tiene un supermillonario y es el nuevo ganador del Super Loto Real, que en esta ocasión sorteaba un acumulado de 173 millones de pesos, equivalentes a 4.5 millones de dólares. Vemos en las imágenes el momento en que hacemos entrega del cheque simbólico de 104 millones de pesos, que lo acredita como el feliz ganador, equivalente a 2.7 millones de dólares. En esta ocasión, recibido por su representante legal, el señor Gavin Goff, a nombre del señor Frederick P. Más detalles sobre este premio fueron dados a conocer en encuentros exclusivos con los medios de comunicación, ejecutivos de la Lotería Nacional y el Ministerio de Hacienda en las oficinas del Loto Real, tanto en Santiago como en Santo Domingo, donde también asistieron amigos y relacionados, quienes se dieron cita para conocer los pormenores de la entrega de este premio y felicitar al nuevo supermillonario. Juegue para nuestro próximo sorteo y conviértase usted en un supermillonario.